pues ahorita lo que acabo de agarrar son unas partes que son unas partes que pienso que les va a hacer bien al carro, lo va a hacer bien porque ahorita lo que tengo es esto y pues no sé si se acuerdan en mi video anterior que lo puse nomás para ponérselo para ver cómo se miraba y pues si se mira bien si se mira bien pero de todos modos quiero ver a ver cómo la defensa lo hace lucir a ver si lo hace lucir mejor, ahorita lo que está sosteniendo esa parte es nomás este tornillo ahorita lo sacamos y le medimos la defensa, no soy muy fan de la defensa pero así es como se llegaría a mirar, si se dan cuenta aquí anda pegando en la salpicadera y esto es de los dos lados, anda pegando ahí, no sé si porque le pusieron bondo pero así es como se llegaría a mirar, no sé, a ver déjenme sus opiniones, a ver cómo se mira a ver si lo dejo o lo quito, creo que ya no voy a estar necesitando esto le estaba dando una buena lijada a esto pero está muy fuerte, muy pegado, no sé qué pintura sea esto lo que quiero hacer es darle una buena lijada, quitarle esta pintura y pintarlo de otro color ya que se está descarapelando y antes de que se oxide lo acomode bien y no pega tanto pero de todos modos creo que porque tiene mucho bondo es por eso que anda pegando aquí tanto pero también le voy a lijar la salpicadera vean de este lado, de este lado no pega acá en la punta pero pega aquí en esta parte de los lados y esta es la defensa trasera este es del video que hice con mi hermano si no han visto ese video está aquí en alguna parte o si no en la descripción no se les olvide hay gente que mira mis videos y no está suscribido por favor suscríbanse en abajo para apoyar al canal no nomás van a ver puros Datsuns pero si les interesa ver puros Datsuns Datsuns van a ver porque este carrito es para siempre no, no lo pienso dejar este carrito siempre, siempre quise un Datsuns, no sé por qué siempre quise un 510, me llamó la atención o un 240Z pero pues este carrito es lo que trae mi corazón ahorita les dejo saber más sobre sobre qué otras partes vienen y qué y qué hace falta por arreglarle a este carrillo no, le hace falta mucho, la pintura es una de ellas pero poco a poquito no más que me hace falta comprarle los los brackets para que vayan pegados a estas partes a esto le voy a dar una buena lijadita se lo está descarapelando tengo uno nuevo de todos modos pero no le quiero poner el nuevo hasta que no le quite la pintura otra cosa, los stickers y las camisas van a salir para la próxima semana porque como era día festivo aquí en los Estados Unidos a donde agarré las camisas no trabajaron casi toda esta semana van a estar listos hasta para la próxima semana los stickers ya los tengo listos pero quiero mandar los stickers y las camisas juntos una lijada y una mejor pintada si le hace ver mejor esa defensa también pues necesito pintar lo que son las salpicaderas a la tapadera del motor parece como que si tuviera un bigote esos rines como se le miran al color verde más o menos todos esos stickers ahí motor original ondita la defensa la defensa el bumper delantero se mira que está así de alto pero pero no dejen que lo baje y estaba bien bajito este carro está chido está chido se mira chido a donde vas puto me voy a dejar puto me toco pensaba dar el día por terminado pero aquí llega otro otro camarada tal vez se acuerdan en uno de los videos anteriores y vino con su BMW su carro nomás eso vienen aquí a joder el carro esto es una de las cosas por las que no me gustan los BMW mucho cablerío y nada de espacio para trabajar fíjense el espacio para trabajar en el motor nada y pues según ya terminaron según pero a ver que esto nomás fue un un ratillo aquí con los amigos espero que les haya gustado y pues ustedes también tienen sus propios amigos y también se la pasan chingón y también quería de todos modos enseñarles el carro de mis amigos ahí me dicen a ver cómo ahí me dicen a ver cómo están sus carrillos luego los van a ver en los próximos videos también de todos modos y ahí está el mío